Uf, esta es mi primera vez jugando con Mewtwo, vamos a ver qué tal, estoy aplaudiendo ahorita, no sé si estoy aplaudiendo en silencio por la emoción, uy qué estrés, me causa un poquito de estrés, voy a ir abajo, aunque a mí se gusta ir con el tanque, ¿sabes? Pero ya, no pasa nada. Ok, uf, va a estar un poco difícil, debería cambiar mi build, he visto que la última build que tengo es de hace dos semanas, de una persona bastante nice, entonces yo creo que estamos bien. Hablando de eso, yo tengo una duda, ¿las skins que tiene Mewtwo se comparten del X con el otro? No sé, pero soy el único daño y eso me estresa, me estresa un chingo, o sea, no, soy el único ADC, eso me estresa porque no tengo la suficiente confianza que con mi dragapulto, entonces, o con otro personaje, aunque espión también lo juego bastante ya, pero no hace tanto daño, no he actualizado su build, yo creo que si actualizo su build va a poder hacer un buen daño, pero igual no se puede un daño tan fuerte como otros, ¿sabes? Ok, dos junglas, no, jodas. Ahorita no, hijo, ¿por qué? Quieren ver conmigo. No se peleen, por favor, ¿qué pasa? Ay, se pelean por mí, malditos, no hay que ir a jugar conmigo. Hola, yo quiero un héroe. ¿Crees que te tengo miedo, mierda? Ya está. No me drogues, mire. Necesito. Fuera. Puta. Ustedes han estado drogando sus cosas, ¿yo por qué tengo que estar afectada por ustedes? Malditos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres. Buena. Tengo, no sé que tengo, pero... en nuestro momento. Por favor. Malditos, sin papás. Vale, debe esperar a que se cure, ¿no es cierto? No sé si él tiene, tipo, emblemas de curación o algo por el estilo. No voy a volver al sol, que bien, no, 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 no. Eh subiré mejor, no tiene controlado mi amigatsu. Ok Hay Gudra Hay que bajar Gudra ya está fuerte Ya no sé Ahorita subiré Quiero Bueno Sí, sí, tengo que subir ya Once ¿Dónde hago? ¿Dónde hago? Ah. Y no tengo pop para anotar Por eso ya ni Ok Bueno, estamos en mucha ventaja ahorita Igual hay que confiarnos porque ya saben que pasó Las santuarias se han confiado En mis otros estimados Y los han hecho mierda, entonces Hay que confiarse amigos Voy a trabar su jungla Porque como están por ahí Ok ¿Qué están haciendo? Me preocupa abajo Pero igual me voy a quedar acá arriba Porque ir conociendo Ya se fue Ya se fue Mierda ¿Ya? Me voy a morir, ya no importa Además he hecho una kill Sálvenlo, sálvenlo Hijos Bueno, anotado Usilio, 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 usilio Ya está Es que el hambre le ganó Nice Avanza, Mimikyu Avanza, avanza esto, Mimikyu Ya estamos llenos nosotros Ok, se va Oh, hubiese Me la gasté por Por inercia ¿Ya? Se fue Ya ya lo mató, ya lo mató No pasa nada Nice Uy, qué estrés Son más espesos Me prioriza muy feo Me prioriza muy feo esa mierda Pero es que El Gengar Se la está trifando Uy, que avanzó rápido Oye, es que pensé que se lo iban a atrevar Por eso tiré mi ulti No sé si me dé tiempo para Para La última, ¿sabes? La última team fight Con fecilla Pero no sé Verga Es que están La está sufriendo bastante, ¿sabes? Ese pequeño ser Somos 3 hearts Ah, no, es de Gengar Que la avanzara un poquito Oh, no No sé No sé Ya, le dio tiempo a regresar ¿Avanzaré? ¿Avanzo? No, estamos bien Sí como estamos ¿Cómo me persigues? ¿Sabes? Hijo de su... Que le dio tiempo Vamos, es lo mierda Nice Sí, nomás Protegiendo Si no se trae cosas Y ya está Dios mío, me quedó No les va a dar tiempo de igual forma Ganamos Pero si no se ha sido por este La perdíamos Si no se ha sido por... Por Treverant Si no me hizo anotado Yo creo que la perdíamos Ah, bueno, tampoco No creo que haya hecho un... Una anotación tan significativa Pero sí, pues O sea, sí ha sido significativa de él Ah, no O sea, sí ha hecho un poquito de... De diferencia Pero tampoco con tanta Pero ahí está, ¿sabes? GG Buen equipo, hijos A ver... Treinta Está bien Me ha hecho buen daño nomás Me gusta, me gusta No han podido hacer nada Estos dos Terrible Pero es que me han protegido Como su hijo ¿Sabes? Titín La ley Tilina Al... Al... Al Mimikyu Increíble Me encanta este equipo Un aplauso a estas buenas personas Muchas gracias por ver esta partida Y bueno Esta supongo Va a ser la última partida De hoy día Que estoy grabando Entonces Nice Me gustó Me gustó esta partida